Hola, buenos días. En primer lugar, lo que quería es agradecer a la organización que el que ya ha querido contar con la organización de la Vibre, el acto de la subsecretaria, para moderar esta mesa y para presentar al presidente que va a intervenir en la organización. Supongo que la razón por la cual he pensado en la Vibre, que lo representan a las valencianas, porque nuestra universidad, nuestra universidad tecnológica, que lo que intenta es hacer presente lo que está diciendo. De manera que face to face es posible que profesores y estudiantes que se encuentran en lugares distantes en el mundo, en cualquier parte del mundo, a través de un sistema de bioconferencia y contribución simultánea, o sea, aprende idiomas, pueda publicarse. Como no se trata de hablar de la universidad en la valenciana, sino de presentar al ponente que tiene muchas cosas interesantes que decir, paso ya a decir quién es. Como les han indicado, es don Juan Carlos de la Vega Benavides, que es director general de Motorola para España y para Portugal, que es ingeniero de telecomunicaciones y executivo de MBA de IE Business School. Ha desarrollado su carrera en los últimos 15 años en el sector de la telefonía móvil. Ha habido trabajado en diversas posiciones directivas, tanto en operadores, Vodafone España, que van de España, como un fabricante de smartphone, como BlackBerry, y actualmente en Motorola. Tiene más de 18 años de experiencia en ventas, prácticamente en todos los canales. Online, distribución y venta directa. Tiene un perfil innovador y focalizado a resultados. Y según los cortes también, sigue gustando en escuchar y aprender, que sabe que ya sabe mucho. En Motorola está implantando una nueva estrategia con el lanzamiento de smartphones Android, teléfonos sencillos y fáciles de usar, como luego Motorola DeFi, el primer smartphone que resiste el agua, hasta un metro de profundidad, la arena y el polvo. Y que proporciona una mejor experiencia para el usuario, tanto en el uso de redes sociales y mensajería, gracias a este servicio exclusivo de Motorola. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra para un tiempo prudencial de unos 45 minutos, por más y con los ilustres sobre el contenido de tu exposición. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos del Tarno. En primer lugar, dar las gracias a la organización por esta oportunidad de estar aquí hoy, como todos nosotros, por asistir a su experiencia. Para nosotros es una semana muy intensa, una semana especial, porque como sabéis, Google compró Motorola en agosto de 2011, y justamente el sábado pasado se recibió la aprobación del regulador chino, y hace 48 horas que ya se ponen a la compra, y bueno, pues es un honor ser parte del equipo de Google desde hace 48 horas, y ahora pues bueno, será un punto, será que es muy, muy bueno, muy innovador. Como vamos a hablar de innovación, en primer lugar, para innovar, yo voy a hacer mi presentación desde el móvil, directamente mi presentación está en el móvil, y no está, no podemos explicar cómo la lanzo. Tengo un adaptador y lanzo la presentación directamente desde el móvil, no voy a utilizar mi ordenador, ni nada de nada. Vamos a hablar un poco del mercado, y de cómo se alucinan los mercados de móviles, la tecnología, los diferentes equipos, ¿vale? Para ello, voy a poner una mirada experiencia donde podéis ver cuál es la luz gradual y la penetración de los smartphones en España. Hoy actualmente, en tanto de marzo, un 55% de los teléfonos que se ven en España ya son smartphones, ¿vale? Es decir, el smartphone se está volviendo en una herramienta clave para incrementar la productividad y la movilidad. ¿Cómo está cambiando el smartphone en nuestra vida? Yo creo que todos los que se sentí prácticamente aquí, en vez del 54%, quizá el 99% de la gente llevaréis a enseñar un smartphone. Se está convirtiendo en un equipo indispensable en nuestra vida diaria. Han cambiado completamente nuestro comportamiento de consumidor, han cambiado completamente cómo nos comportamos, cómo actuamos. Nos ayudan a navegar por las diferentes redes sociales, nos ayudan a movernos por los diferentes entornos. El equipo se ha convertido, en una forma de teléfono se ha convertido en nuestro equipo clave, salimos de casa y no salimos sin el teléfono. Salimos con las llaves y sin el teléfono. Si nos olvida las llaves, no volvemos. Pero si nos olvida el teléfono, volvemos a casa por el teléfono. Se ha convertido en algo indispensable. Ha cambiado completamente el comportamiento, de cómo actuamos, de cómo miramos las compras, cómo analizamos, cómo buscamos en Internet. Y también nos ayuda a conectar con nuestros clientes. Yo creo que el smartphone, por alguna forma, ahora es clave que nos permite estar en contacto continuo con nuestros clientes. Esta análisis, yo creo que es importante porque refleja, como todos sabéis, Android, es el sistema operativo que desarrolla Google. Y ahí podéis ver la evolución de, esto son ventas en España en total, no es ventas recontroladas, es ventas en España en total, y es por eso que nos olvida la cifra. Es decir, la fecha de hoy, y ya os digo, no es el dato de abril ni mayo, el 75% de los smartphones que se venden son Android. Imaginaros. 3 de cada 4 smartphones que se venden en España a 3 a 2 son Android. Podríais ver la evolución de los diferentes sistemas operativos. Es decir, bueno, Apple, un 11%, hace un año prácticamente, ahora está en un 9%, BlackBerry ha pasado de un 21% a un 8,5% y prácticamente sin ya ha pasado de un 20%, pues prácticamente aún no, casi desaparecer. Esto es muy importante porque, lógicamente, más ahora que somos parte de la familia Android, de la familia Google, pues es muy importante saber que estamos de la mano del sistema operativo líder, del sistema operativo que es abierto, del sistema operativo que te permite, de alguna forma, pues conectar con el mundo internet, con el mundo de aplicaciones. Actualmente, el dato que me daba ayer, se activan a diario 850.000 dispositivos en el mundo en Android. Imaginamente. Es un dato que ayer, ayer teníamos una compra de Scott con la R&B, que es el Google, conectaba a la compra, lógicamente, y daba ese dato que es ese dato sombroso. 850.000 dispositivos se activan diariamente en Android. Es un dato que es un crecimiento de alguna forma increíble, imparable. ¿Vale? ¿Cuál es la estrategia de Motorola? Y hablo de estrategia, he hablado básicamente de, desde el punto de vista corrupto, de hardware, de software. Nosotros hace tiempo, bueno, aquí es Motorola fue el lanzor primer teléfono, fue el inventor de la telefonía móvil, prácticamente, lanzor primer teléfono, creo que fue en el año, prácticamente, año 80. Como todas las empresas, se han metido aquí abajo la estrategia. Motorola decidió buscar por Android hace dos años y medio, prácticamente tres años, no ha hecho otro método dispositivo, es decir, no ha hecho otra plataforma, decidió hacer única en Android, la selección que hizo, pues la plataforma de aprecio, que fue correcta, y nuestro objetivo es diferenciarnos en software, y diferenciarnos en hardware, e innovar. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas, vamos a poner aquí un rato, de innovación. Ya no solo porque yo, la presentación desde el teléfono, como decíamos antes, yo para hacer la presentación, utilizo un teléfono, utilizo un teclado, Bluetooth, ¿vale? Aquí el ratón, y el tipo de operación, perfectamente todo el tiempo, Pero vamos a hablar también de accesorios, y del ecosistema que hemos creado, en Motorola va a diferenciarnos, ¿no? Yo creo que en un parate, ya no solo diferenciarse en hardware, también diferenciarse en software, lo que es en software, ¿vale? Y dejadme un poco un par de ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo sería, bueno, pues hace poco, y bueno, pues lo adelanto, es un reloj Android, que hemos lanzado, se lanza en España, a finales del mes, es un reloj que tiene, GPS, Wifi, Bluetooth, tiene reproductor de música, y es como, para ejemplo, este reloj, cuando yo recibo un mensaje, mi móvil, lo recibo directamente en el reloj, y lo que es lo que da, es que cuando yo hago deporte, automáticamente el reloj me da las pulsaciones que tiene, me interesa, me permite a mí, como os pide a ritmo de pulsaciones, y automáticamente, incluso el reloj cambia la música, en función de si yo estoy corriendo, bajando el ritmo de correr, es decir, el reloj depende de la música, que me gusta más, y cambia la música, en función de mi ritmo, si va a poder correr, o sube correr más. Es un accesorio, de alguna forma, que no se basa, no es un teléfono, es un accesorio, para gente deportista, y es algo innovador, porque concentra, pues, de alguna forma, muchos dispositivos, en uno solo. Como le digo, tiene wifi, bluetooth, gps, cuando vengo de correr, automáticamente, el reloj se sincroniza en wifi, en mi casa, y me dice, yo entro en la aplicación, en la web, y me dice, ¿por dónde iré corriendo? ¿Qué velocidad corriendo? ¿Qué música me ha hecho correr más? El reloj me dice todas estas cosas. Esto es innovación. Vamos a hablar de, más innovación. Y para mi innovación, también es, pues, sacar teléfonos resistentes. Un teléfono que se ponga al suelo, y no le pasa nada. Un teléfono, como veis, está sentido, es una maqueta, no es una maqueta. Un teléfono que se ponga al agua, tampoco le pasa nada, ¿vale? La forma sacada. ¿Vale? Aquí tienes el teléfono encendido directamente. Y es un teléfono que, de alguna forma, innova, porque resiste nuestro día a día. ¿Vale? Yo creo que el teléfono que se ha convertido, para todos nosotros, en un elemento impensable, porque ser un teléfono resistente, a mí me tramite más confianza, en el sentido de que puedo utilizarlo para, diariamente, para alimentar tres cosas. Puedo utilizarlo para ir con bicis, puedo utilizarlo para ir a la playa, puedo utilizarlo, pues, imaginar una cantidad de autónomos y de empresarios, que el teléfono le dura prácticamente tres o cuatro meses, porque su día a día, pues rompe el teléfono, rompe la pantalla. Bueno, ese teléfono, y se rompe la pantalla, soporta agua, soporta arena, soporta dobles. Es un teléfono para una forma, para la gente activa, para el día a día, la gente activa, ¿no? Esto es innovación igual. Son teléfonos que soportan un medio de profundidad durante media hora. ¿Vale? Son teléfonos que se puede meter la arena. Insisto, una línea de teléfonos, completamente innovadora, que se llaman IP67, son certificados IP67, que me permiten, de alguna forma, pues, innovación. ¿Vale? Seguimos. Vamos a hablar de cómo era mi maleta hace tiempo, ¿no? Yo cuando venía de viaje, pues, imagino que muchos de vosotros también, a ver fanático, lleváis una maleta, y todos los que somos, los que nos gusta la tecnología, pues, de alguna forma, también. Iramos de viaje, llevamos de fin de semana, y nos seguimos siempre con nuestra cámara de fotos, ¿vale? Iramos con nuestra cámara de vídeo, el día de viaje, íramos con nuestro navegador para el coche, con nuestro libro para vender, con nuestro doctor de libros, nos llevamos un DVD para el coche, por si el niño se ponía, mejor me voy a hacer un rato, y el niño que ya veía la película, también me llevaba el DVD, llevaba mi teléfono, lo que comenten, llevaba mi reproductor de música, y también llevaba mi encarador. Yo creo que todos los que estamos aquí, os intereseis indicados, porque, a lo mejor de estos 8 equipos, seguramente llevaréis 4 o 5, y también el problema que teníamos siempre era, que teníamos que llevar el cargador de 14 equipos, ¿vale? Mi maleta cuando la abrías era, una maleta llena de equipos, y llena de cargador de 14 equipos. Imagínate que muchos de vosotros, los sentís identificados en tu usuario, ahora mismo, pasa otra vez, ¿vale? En ese sentido, pues, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado el libro positivo, ¿no? Acordaros, que otros dos libros no es solamente comprarlos, también es mantenerlos, tienen un software, tienen un hardware, hay que mantener ese software, un hardware, ¿no? Esto ha evolucionado de la siguiente forma, es decir, porque nosotros creemos que lo que pide el usuario es estar conectado, donde quiera que esté, poder trabajar, hacer un trabajo eficiente, y sobre todo también estar dentro de él, todos tenemos un móvil, y a la vez queremos tutear, queremos conectarnos a internet, queremos ver vídeos, queremos hacer diferentes cosas, entonces mi smartphone, mi nuevo smartphone, debe permitirme todo esto, todo esto solo diferente, es la otra cosa que yo creo, pues es más eficiente, busco estar conectado en tiempo real, y busco estar entretenido, y eso lo debo en tres entornos que tengo yo diseñados, como todos nosotros, cuando estoy en mi casa, cuando estoy y viaja, como hoy, yo vivo en Madrid, cuando estoy y viajar aquí, y cuando estoy en el trabajo, también vamos a viajar, ¿vale? Y ahí Motorola, pues, de una forma ha desarrollado, ha innovado, y se ha centrado en que el teléfono sea, tu único dispositivo para todo, y que el teléfono se convierta de alguna forma, y nuestro centro nos va a via, ¿vale? ¿Qué hemos hecho para ello? Bueno, nos hemos sacado de alguna forma, diferentes asesores como veremos ahora, esto es un ejemplo, de lo que sería mi, 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 mi día a día, las aplicaciones que yo uso en el móvil, ¿vale? Muchos de vosotros, conoceréis la mitad, el 75%, el 80%, algunos seguramente, esto será poco, y conocerá, tendrá muchas más aplicaciones en el móvil, pero dejadme que sepa ahí, las redes de fotos se van a mi vida profesional, de mi vida personal, ¿vale? Yo cuando estoy trabajando, como veis, pues lógicamente tengo que tener acceso, a mi email, a mi correo, tanto profesional como personal, tengo que tener acceso a mi calendario, a mis contactos, tengo que poder editar y crear documentos, ¿vale? Tengo que tener, pues poder, la posibilidad de crear un PowerPoint, donde esté, manejar un fichero Excel, editar un documento Word, poder enviarlo en tiempo real, y también, pues nosotros, en modo que logramos, tenemos el virtual resto, por eso, yo asociaré, directamente desde el móvil, lanzo mi Windows, y puedo hacer la presentación, que esta presentación está en la nube, no está en el teléfono local, esta presentación está en la nube, y yo directamente cojo la presentación en la nube, y la puedo reproducir en tiempo real. Eso sería la parte que hago, a nivel profesional, insisto, calendario, agenda, contactos, crear documentos, editar documentos, y lanzar, lo que es mi virtual resto, ¿vale? Acceder a todos los ficheros que tengo, tanto en mi nube personal, como en mi nube profesional, ¿vale? Cuando hablamos de internet, yo, por ejemplo, uso mucho, lógicamente, usando Google Drive, porque, lógicamente, es una herramienta que me permite, de alguna forma, compartir ficheros, nosotros, creamos una provisión de ventas, creamos un Ertel, y yo puedo compartir mi ficheros con diferentes personas que están en diferentes países, incluso, ellos pueden ver el ficheros, pueden modificarlo en tiempo real, pueden acceder a ficheros en tiempo real, es tremendo, la ventaja que aporta Google Drive a la hora de poder compartir documentos. Y luego vamos a la parte personal, es decir, ¿sabes? Llega el mediodía, llega la noche, y tú quieres seguir usando tu smartphone para cosas personales, y ahí, pues, te conectas, en España, si no es siempre teniendo, WhatsApp, todo el mundo se ha conectado WhatsApp, el Google Talk, todo el mundo, Twitter, Facebook, redes sociales, Google Plus, a la hora de música, porque yo voy a ir por el AVI, y voy a escuchar mi música en Spotify, y tengo escuchando mi música, prácticamente, cuando quiero ver vídeos, me conecto a YouTube, puedo ver vídeos en cualquier, diferente formato, cuando quiero ver noticias, o quiero ver un periódico, me conecto a Orbit, o a diferentes plataformas que tengamos, y cuando quiero leer mis libros, pues, a través de Amazon, puedo leer mis libros en tiempo real, esté donde esté. Y por último, también la parte de juegos y aplicaciones. Entonces, esto representaría, de alguna forma, lo que yo le pido a un teléfono móvil, yo le pido a un teléfono móvil, tener todo este contenido de aplicaciones, en diferentes entornos. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a entrar a ver. ¿Vale? Volvemos. Más cosas. Eso sería una forma, en torno a aplicaciones. ¿Qué hemos quedado en la plataforma? Como decíamos antes, en la plataforma, queríamos, que el dispositivo móvil es el centro, de alguna forma, de nuestra vida, que nos permite acceder a los diferentes contenidos, en diferentes entornos. Ahora, yo hemos quedado una serie de accesorios, que hace que el teléfono, se convierta en un equipo indispensable para todo. ¿Vale? Y déjame que os ponga varios ejemplos. En primer lugar, empezamos por el lag. Un lag, es esto. Este es el ordenador, que yo veía que hay como, no es un ordenador, es una pantalla y un teclado al cual se conecta mi teléfono móvil aquí atrás. Y esto me da, como si fuera un ordenador, en todos los sentidos. ¿Vale? Esto no tiene, ni disco duro, ni memoria, ni procesador, no tiene nada. Únicamente, no tiene ventiladores, es únicamente, una batería, un teclado y una pantalla. ¿Vale? Batería, teclado, pantalla. Tiene todos los puertos, VGA, Ethernet, todo. Hace de mi ordenador, 100%. La diferencia es que yo conecto aquí mi teléfono. Mi teléfono se conecta aquí y automáticamente trabajo desde aquí. Por eso yo vengo con el arquivo a hacer una participación sin ordenador. Si yo he venido a ese millón, a lo que sea, a cualquier país, y esto, si tengo que tener un ordenador, es lo que me llevo. Es un accesorio de mi teléfono. Esto es un accesorio de mi teléfono, que no vale para nada más. Es un accesorio de teléfono. Para acaso, como es una idea, ahora hay grandes empresas en España que están comprando esto con el teléfono. Esto tiene un precio de alrededor de 150 euros, no más. Es un ordenador, es un accesorio que le da a mi teléfono toda la facilidad de ser un ordenador. Hemos sacado dos versiones, una versión más potente y una versión más sencilla, con diferentes precios, con diferentes tamaños, y me permite, de alguna forma, conectarme a todos los entornos que tenemos. Seguimos. Más, mi teléfono, cuando llego a mi casa, yo quiero que mi teléfono sea también el equipo que me va a permitir conectar mi internet y mi televisión. Yo no quiero comprar una nueva televisión y gastar unos 3.000 euros en una televisión para poder navegarlo. Yo quiero que mi televisión actual me permita conectar mi internet y navegarlo. Este accesorio que veis aquí, insisto, es un nuevo accesorio de teléfono que tiene puertos USB y salida HDMI. Esto cuesta menos de 50 euros. Y lo que me permite es que mi teléfono, cuando llego a mi casa, automáticamente lo conecto y poder navegar en la televisión de mi casa y reproducir películas y reproducir vídeo en la televisión de mi casa. Esto es, no para llevarlo a los clientes de viaje, esto es para dejarlo al lado de la televisión de mi casa y cuando llego yo, únicamente conectar el teléfono. Cuando estoy en mi casa y alguien me llama por teléfono, y está el teléfono organizado aquí, pues hemos sacado accesorios, pues como este que veis aquí también, que esto es un accesorio que es un ratón, como veis en la pantalla, es un ratón, ¿vale? Y a la vez si alguien me llama mientras estoy en una película y no hay que poder por la alternación de la llamada. Es un accesorio, es un Bluetooth, que me permite responder las llamadas mientras estoy reproduciendo películas usando el teléfono. ¿Vale? Más accesorios. Hemos sacado, como decíamos antes, el Adol USA, que es el que estoy utilizando para hacer la computación, que directamente es, con esto está adaptado a mi teléfono y veis aquí en el teléfono. Entonces, si os fijáis, un poco el objetivo que tenemos es, tu teléfono es indispensable, tu teléfono tendría que remitir acceder a todos los contenidos y con diferentes accesorios y con diferentes accesorios en diferentes entornos, lo que yo hago es acceder a todo el contenido en diferentes entornos donde muevo. Como decíamos antes, tengo cuatro entornos donde me suelo mover. ¿Vale? Tengo cuatro entornos. Yo me suelo mover los que caen de la cocina, del trabajo, del viaje, ¿vale? Y los diferentes accesorios lo que me permiten es acceder con mi teléfono a todo el contenido en estos diferentes entornos. ¿Vale? Entonces, para que quede claro, cuando me voy a hacer una presentación, yo me llevo mi teléfono y me llevo el alcalde de la cocina. Cuando voy de viaje, me llevo el laptop, que es como si fuera el almacenador, y me llevo mi teléfono, que es el que me da toda la conectividad con todo el acceso. Cuando voy a la cocina, pues estoy en mi casa, pues gracias a la base multimedia, pues puedo conectarme a todo el contenido. ¿Vale? Y dejadme de vos un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo real. Vamos a hacer un ejemplo real para que veáis, pues de alguna forma, más cosas innovadoras. ¿Vale? Esto, como veis, es mi Windows. Voy a echar para atrás. ¿Vale? ¡Abajo, señor! Mirad. Este es el entorno que cuando conecto el teléfono a cualquiera de mis accesorios, este es el entorno que me lanzo. ¿Vale? Lo que podéis ver aquí es lo que yo tengo cuando conecto mi teléfono a cualquiera de mis accesorios. ¿Vale? Aquí tengo mi teléfono, que podéis ver ahora mismo, pues sea que me llama o alguien de alguna forma, he hecho todos mis principales contactos que no me llamarán a ningún tiempo real para tener problemas. Vamos, en mi llamada alguien, saldría la llamada a ningún tiempo real. ¿Vale? Aquí podéis ver pues todo mi contenido, que esta sería la vista de mi teléfono. ¿Vale? Aquí veis, este es mi teléfono, la vista de mi teléfono. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba para que veáis a mi, pero, pues, vamos a poner un vídeo para que veáis como mi teléfono se convierte, en una forma también, en mi reproductor multimedia. ¿Vale? Voy a vídeos, no tengo muchos vídeos, este, por ejemplo, lo tomo en grande. Es un ejemplo de cómo mi teléfono se convierte en mi reproductor de películas que las puedo tener en la nube, en local, donde quiera. Mi teléfono, básicamente, es cuando yo no mi casa y lo conecto, yo me puedo poner a reproducir películas. Justamente, la gente me llamaba encima ahora mismo. Tiempo real. La rica de YouTube. ¿Vale? Cortamos. ¿Vale? Más cosa que veáis. Cuando hablamos de innovación, vamos a volver directamente a mi entorno Windows. Seguimos la presentación para que veáis. Aquí tengo mi entorno Windows, mi VDI, aquí directamente tengo mi PowerPoint. Lo lanzo directamente y lo vuelvo a poner en la nube. Creo que tienes que ir. Vale, hacerlo bien. Ya está. Seguimos. Está un rato. No, no, no. Creo que ahora está viendo cosas diferenciales que hemos puesto en el teléfono. No sé si se pasa a vosotros, pero la mayoría de personas no quieren tener su contenido en la nube. ¿Vale? Les da miedo a mucha gente y mucha gente subía contenido en la nube. Nosotros, los datos que tenemos es que en Estados Unidos prácticamente un conjunto de las personas no querían subir sus fotos personales a la nube. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho en el teléfono también? Hemos hecho que tú puedas conectar tu teléfono con tus PCs en tiempo real. ¿Vale? Es decir, tu teléfono se convierte automáticamente en un acceso a todos tus PCs que tienes encendidos y conectados a internet. No es subir la documentación a la nube. Estamos hablando de acceder a tu música, tus fotos y tus ficheros acceder a ellos en tiempo real desde donde estés. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Vamos a volver de nuevo y vamos a reproducir música con ficheros que están en el ordenador de mi casa y vais a ver cómo puedo acceder a ellos en tiempo real. ¿Vale? Vamos a música. Música. Más de librería. Más de librería. Vamos a buscar una opción. Más de librería. Lo que voy a hacer ahora es conectarme en tiempo real a mi ordenador, que está en mi casa, y reproducir música que está en mi ordenador, que no está en la casa. ¿Vale? Ahí estamos. Esta música está en la ordenador de mi casa, y en tiempo real la estoy reproduciendo, y sabe que no se sale la letra de la música en tiempo real, ¿vale? En fin, ahora mismo está accediendo a mi ordenador de mi casa y está encendido conectado en la red, y en tiempo real se podrá reproducir la música, o podría ver las fotos, o podría ver todo el contenido de mi ordenador en tiempo real. ¿Vale? ¿Vale? Ahí veis la letra. Ahí veis la letra que está en mi casa. ¿Vale? Esta lanción que estoy haciendo es, insisto, es reproducir música que está en mi casa, haciendo en tiempo real a ella, ¿vale? Es un ejemplo de cómo mi teléfono me da acceso a todos los contenidos, ¿vale? Vuelvo, amiguitos, perdonad. Vuelvo, amiguitos. ¿Vale? Seguimos. Otocasa, señal, lo que me permite es que mi PC, mi ordenador esté encendido, en tiempo real accedo a él, es una aplicación abierta. En tiempo real accedo a él, y en tiempo real me puedo bajar cualquier fichero, o cualquier documento que tenga yo en mi ordenador en tiempo real. Lo puedo evitar, lo puedo enviar, y lo puedo, de alguna forma, gestionar y enviarse a donde quiera. ¿Vale? Eso me permite en otros. ¿Vale? Seguimos con la rotación. Gracias. 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 Más cosas diferenciales. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando usáis el teléfono, hacéis cosas normalmente habituales siempre igual, ¿no? Es decir, llegáis a vuestra casa y, por ejemplo, yo cuando llegué a mi casa siempre apago GPS, apago Wi-Fi y enciendo Wi-Fi, perdona, y apago GPS y apago Bluetooth. Bueno, pues, hemos introducido en el teléfono diferente innovación para que el teléfono directamente aprenda de tus hábitos habituales. Lo que nos permite es que el teléfono automáticamente configure cosas que yo normalmente hago y el teléfono automáticamente las vaya a hacer al final. Por ejemplo, yo tengo postaciones y le digo, a partir de las 12 de la noche solo descuelgas el teléfono, solo sube el teléfono y se llama mi padre. El resto de llamadas le mandas un SMS. ¿Vale? Tengo cosas oportunas como digo, cuando llegues a mi casa, enciende el Wi-Fi. El teléfono automáticamente detecta que llega a mi casa y enciende el Wi-Fi. El teléfono aprende de tus cosas habituales. Yo lo puedo decir todos los días. Cuando salga de la oficina, entre las 12 de la noche, dirá que ya hubo a casa. Y automáticamente el teléfono detecta que haya salido a la oficina y le manda un SMS al cliente. Un ejemplo de cómo el teléfono, de alguna forma, se ha cumplido con la zona de esta trayectoria. Salve. Pero lo que estamos hablando del teléfono. Lógicamente también queremos que una batería dure mucho. Queremos que el teléfono la batería dure mucho. Y para eso lo que hemos hecho sacar el teléfono con mayor batería del mercado. ¿Vale? Esto es, de alguna forma, porque, como decíamos antes, si el teléfono se convierte en herramienta rendible. Lo que queremos es que el teléfono, de alguna forma, su autonomía dure para poder trabajar dos días tranquilamente. ¿Vale? Y, para concluir un poco más. Bueno, pues como decíamos antes, yo tengo mi teléfono, que es el dispositivo que nos vale para todos. Antes hemos hablado de cómo mi maleta estaba llena de diferentes equipos, reproductores, etc. Ya lo que hago es trabajar en diferentes entornos con un único teléfono. Para entornos de aplicaciones de empresas, donde hay empresas que quieren, de alguna forma, un entorno que puedan diseñar dispositivos. Deciros también que Motorola compró una empresa que se llama 3LM. Que lo que me permite es, pues, gestionar las aplicaciones que tenemos en la empresa. Hay muchas empresas que dicen, no, es que para mí es clave la gestión de dispositivos en Android. Bueno, pues esta herramienta lo que le permite es, de forma, de alguna forma, con un menor coste, o para otras herramientas gestionadas del mercado, es poder dibujar aplicaciones, poder bloquear un teléfono, poder borrar un teléfono si me lo roban, poder, de alguna forma, gestionar diferentes teléfonos, diferentes grupos de teléfonos que tenemos en diferentes entornos. Esto se llama 3LM, es propiedad de autóloga y me da todas las utilidades, como decíamos antes, para las empresas para la gestión de dispositivos. Para concluir, como decíamos antes, bueno, pues, he intentado un poco repasar, aunque Urizi no ha ido muy rápido en algunos momentos, he intentado repasar, en el fondo, si os fijáis, es como mi teléfono, pues, de alguna forma, dándole un software diferencial por encima de Android, me permite, me permite, de alguna forma, estar en todos esos entornos, en diferentes entornos, y que, por alguna forma, poder quitar mi dispositivo del que tengo aquí, y que mi teléfono se convienta en una venta imprescindible, ¿no? Al final, yo, pues, cuando viajo, en vez de llevarme todos esos equipos más allá, únicamente me llevo, por lógicamente, mi teléfono y mi laptop, no me llevo nada más. El equipo, al final, mi teléfono, lo que ha hecho es sustituir a, prácticamente, todos los equipos que yo manejaba antes, y a todos los cargadores que yo tenía antes que llevarme en pantalla de viaje. Mi maleta antes era un poco en el sentido desastre, ¿vale? Y ahora, por alguna forma, pues, el teléfono, a convertirse en el centro de mi vida, pues, de alguna forma, pues, me permite, de alguna forma, pues, economizar y ser más eficiente como si siempre conectado, ¿vale? Y esto es todo lo que voy a contar hoy, ¿vale? De cómo, pues, cómo el teléfono se convierte en una venta imprescindible y, de alguna forma, pues, en el mercado de la innovación y de la telefonía, pues, cómo, al final, cómo un dispositivo, y la evolución de los dispositivos, al final, hace que pueda estar conectado a un tiempo real en todos los entornos. Muchas gracias.